Tori me dijo que te diera un perro ¡Oye! De acuerdo Reconozco que fue en parte mi idea Pero jamás creí que ese perro haría eso Yo solo quería darte un perro Porque tú dijiste que nunca había hecho nada lindo por ti Y quise que te diera... ¿Me amas otra vez? Nunca dejé de amarte Arruiné el momento Arruiné el momento